Muy satisfecha de este convenio de buena voluntad que hemos suscrito con Iberia. Iberia es nuestro principal socio en el mercado europeo. Iberia opera vuelo diario a Costa Rica y definitivamente tenemos muchísimos años de trabajar en conjunto. Hemos querido a través de este convenio precisamente fortalecer esa relación con un socio no solamente para el mercado español sino que presenta también oportunidades para el desarrollo de muchísimos otros destinos en conexión vía España a Costa Rica. Así que muy contenta y muy satisfecha de este convenio que hemos firmado. Bueno, la verdad que estamos encantados de poder fortalecer nuestra relación con Costa Rica. Para nosotros ha sido y será un destino primordial y estamos seguros que podemos contribuir a que este destino siga siendo tan importante para numerosos españoles, pero no solo para los españoles sino para numerosa gente de Europa que a través de Madrid quieren disfrutar de todo lo bonito que tiene Costa Rica. Gracias.